¿Qué es el grupo de reparación de ventiladores mecánicos para el Uruguay? La pandemia de coronavirus, COVID-19, puede poner en riesgo el sistema sanitario de un país y en particular no existir la disponibilidad de ventiladores mecánicos para camas de CTI. Es por eso que la Facultad de Ingeniería ha convocado a un grupo de voluntarios para tratar de resolver este problema. Está conformado por docentes, por profesionales con mucha experiencia que han brindado su tiempo, conocimiento y herramientas. El trabajo del grupo se basa en cuatro etapas. La primera, la capacitación del equipo del trabajo. Esta capacitación es muy importante por la complejidad que representan los ventiladores mecánicos. La segunda etapa fue la detección y obtención de ventiladores mecánicos en desuso de las diferentes instituciones. En tercer lugar, la puesta en marcha de los ventiladores mecánicos en desuso para finalmente entregarlo a las instituciones con los estándares de calidad que se exigen. El grupo logra, además de poner en marcha los ventiladores mecánicos en desuso, un ahorro significativo para el país, mejorar la docencia en ingeniería biomédica y sentar las bases para un laboratorio de certificación de ventiladores mecánicos. El grupo logra, además de poner en marcha los ventiladores mecánicos,